Me he despertado dentro de un sueño Donde no hay balas ni hay guerreros Donde no hace falta el dinero Y ya no quiero despertar Si tienes besos Me he despertado dentro de un sueño Donde no hay bombas ni hay naderos Están los bares siempre abiertos Y ya no quiero despertar Y yo estoy dentro Mejor matar el tiempo que matarnos en las guerras Mejor ahogar las penas Déjame Huir a ese lugar Déjame Llegar hasta el final Déjame Jogar a que no estás Déjame Déjame Me he despertado dentro de un cuento De los malos son los buenos Donde no quedan mis gobiernos Y ya no quiero despertar Ni prisioneros Ni prisioneros Ni prisioneros Ni prisioneros Tiempo que matarnos en las guerras Tiempo que matarnos en las guerras Ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Y ya no quiero despertar Y ya no quiero despertar Déjame Déjame Huir a ese lugar Déjame Llegar hasta el final Déjame Jogar a que no estás Jogar a que no estás Déjame Gracias por ver el video.